Chicos O sea, en algo Como que, o sea, quiero que me dejen Abajo de los comentarios de este video Unos comentarios, unas preguntitas Para hacer un video De cosas que no sabes de mi O cosas que quieres saber de mi O no sé, voy a ver como le pongo El tema, quiero que me hagan preguntitas De lo que quieran saber de mi y yo las voy a responder En este momento O mañana, como ustedes vean Depende de cuantas preguntas me dejen Eso es el motivo de este videito Otra de las cosas Que les invito a que se suscriban Al canal de John Cread A la verga, si se llama su canal No, no me estoy aventando a la madre Bueno, sí, mira, aquí está El chiste que en este momento está viendo en pantalla Para que vayan y se suscriban y activen la campanita Para ver sus videos En este momento les voy a poner Un pedacito del clip Bueno, no voy a poner clip Bueno, me vale madre, no voy a poner ni madre En este momento en pantalla están viendo Un videito que él hizo ayer En la noche un directito En ese directito estaba yo participando Que la verdad estaba yo participando Y la verdad fui un desmadre Porque estaba yo actuando como un idiota La verdad, estaba yo actuando como un imbécil Le estaba yo preguntando Que si podía participar Que este Cómo te encuentras en Facebook A ver que ya hacemos videos Dijo que lo encontraba yo en Facebook En ese momento están viendo su Facebook Para los que quieran agregar Estaba yo buscando a ese guapote Y cuando vengo valiendo madres Que me doy cuenta que ese chavo ya lo había conocido Estudié en mi CQ Es un hijo Bueno, estudiado porque ya salió Es un hijo de su madre Y yo estaba yo como imbécil Insistiendo, insistiendo Que cómo lo encontraba en Facebook Es un desmadre Espero que se divierta con ese video Lo van a buscar Abajo en la descripción Voy a dejar el link de ese video Para que se inviten y se suscriban Y vean ese video Porque la verdad Estuvo divertido No sé si conoces Brawl Stars Chicos, en este momento Están viendo en pantalla Cuál es el jueguito Que estoy aquí señalando Es Brawl Stars Tengo Clash of Clans Y tengo Free Fire No sé si también abajo en los comentarios Quieren que yo haga un video de Brawl Stars Clash of Clans O Free Fire Cualquiera de los tres videitos Pero creo que me dejen un tema Porque me he quedado sin ideas Me he quedado sin ideas Y no sé qué tipo de videos Voy a yo hacer Así que, bueno El chiste es que les invito Que se suscriban a ese canal Para que Este, pues se diviertan Más que nada Y vean los videos Que yo participé en un video de él Que idiota Porque no había dado cuenta Pero bueno El chiste es que me dejen abajo En los comentarios Por favor chicos Les suplico que me dejen En los comentarios Bueno No es obligatorio Si ustedes quieren dejarme Unas preguntitas Para responderlos Si no Pues no hay problema Continúo con mi canal Y haré otros videos Otra de las informaciones Chego que en ese momento En pantalla Está apareciendo Un 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 este Déjame decirme un momentito Es una notificación Que está viendo en ese momento En pantalla Es una notificación Que me lo envió YouTube Porque estaba yo tratando De monetizar mi canal ¿Qué significa monetizar? Significa que Te estén pagando Y me empiezan a pagar Pero Yo iba a darle Una mala noticia Que yo me iba a retirar De YouTube Ok Como les dije Que me iba yo a retirar De YouTube ¿Por qué me iba yo a retirar? Porque este Eh Hace un año Yo llevo un año Con el canal Un año Este Había yo creado Y yo pensé que Había enviado la notificación A YouTube Para que me lo Moneticen mi canal O sea Que signifique Que me puedan pagar O sea Me empiecen a pagar a mi Pero No lo llevo hecho Y yo dije Pues o sea Ya pasó un año Y no cumplí con los requisitos Que era Llegar a los mis suscriptores Y hacer varias visualizaciones Pues dije Ah bueno Entonces no puedo Entonces voy a hacer un video Comunicándoles Que iba yo a dejar el canal Pero Saber que mierda Es que andaba yo buscando En Google Estaba yo buscando Pornografía No perdón No pornografía Estaba yo buscando A mi akalifa Y después me envió Una notificación Donde era A YouTube Y pues me envía Me metía en mi canal Y todo Y luego Puse Este No mentira Me voy a poner Me voy a poner serio En mi canal Subí el video De nombre para perritos Que les agradezco Por el Dato que me dieron Que es este Nombre para Pues Tobit Amorito el nombre Pero Me dijeron Que este Bueno El chiste que no le voy a poner Miniatura Así que me metí Desde un navegador Y ya luego me metí A ajustes Contaba mis videos Pero en uno de mis videos Como pueden ver Este Como pueden ver Este Me decía Monetizarlo O sea Que significa Para que me paguen Dinero Para que me pensen A pagar Pero le puse O sea Aceptar Y me decía No 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 tengo los requisitos Y luego me envió Esa notificación Que dice Crece con YouTube Como socio de YouTube Eres apto para ganar dinero Con tus videos Obtener asistencia Para creadores Y mucho más Y más información Para formar parte Del programa De socios de YouTube Tu canal Debe tener 4000 horas De reproducciones Públicas En los últimos 12 meses Y 1000 Suscriptores Además Revisaremos el canal Para garantizar Que la Que Cumpla Con las políticas De monetización De YouTube Como pueden ver Tengo 518 Ahorita tengo Como 525 Y tengo 4273 horas De reproducciones Y eran 4273 De más Y les agradezco Mucho por eso Les agradezco Mucho por eso Y por favor Chicos Si están viendo Ese video Ojalá Compartan Con ese video Con cualquiera De sus Parientes Compartan El video Para llegar A los 1000 Suscriptores Chicos Subiendo A 1000 Suscriptores Les va a convener Ya Los va a convenir Ya porque Este A empezarme a pagar Lógicamente Que con el dinero Que haga Voy a Pues Sortear cosas O sea Sortearles regalitos Para ustedes Por el agradecimiento Que me están haciendo Sortearía Sortearía 12 regalos Cada mes Sería un mes Un regalo Otro mes Otro regalo Al año Son 12 regalos Que voy a Sortear Así que Puede ser que tú El que estés viendo Este video No tú Cabeza de huevo Tú El que está viendo Detrás de pantalla Puede ser que tú Ganes un premio Y Pues bueno Espero Y me puedan Apoyar con eso Nada más Llegarán mis Suscriptores Chicos Por favor Y pues bueno Como les dije Abajo en los comentarios Me dejan Que video Quieren que yo haga Si Que video Quieren que haga Si hago free O clash of clan Pero me dejan el tema Porque no sé Ya no tengo ideas Y pues Me dejan preguntitas Para hacer El video Y que sus comentarios Salgan en mi En sus comentarios Salgan en mi video Ok chicos Ya me voy Porque en este momento Estoy cagando Y la verdad Ya no aguanto Y tengo una santa Diarrea Tío Este puto coronavirus Quédense en casa Chavales Ok